Las mujeres, por favor, que se las hagan siempre, la despedida de solteras, porque mi teoría es que las mujeres, teóricamente, sin que mueran, por supuesto, las hagan siempre, porque yo creo que la mujer realmente, en su mismidad, es una tapadera. O sea, ellas van de sensibles, solidarias, inteligentes, trabajadoras, pero es una tapadera. Ellas, donde se demuestra su ser, esa es la despedida de soltera, ahí son ellas, de verdad, ahí son, se ponen la polla aquí. Eso es, y lo otro es bueno, es un poco disimular, pero su rollo es la despedida de soltera. Eso para ese día es lo ideal, que ellas perseveren en la despedida de soltera y ellos que... Yo es que no entiendo, estoy un poco en la línea, porque no entiendo el concepto de despedida de soltero, no entiendo por qué hace falta, por ejemplo, una excusa como que te vas a casar para lamerle los pechos o las triples. Es algo, yo creo que es algo constitucional, que había que hacer, pues cada martes, por ejemplo, sin excusa, no entiendo el concepto de ese. Te cariño, vas a tirar a la basura, no me voy a chupar en la seta, ya. Vengo en un momento, no te preocupes. Y luego lo de la polla en la cabeza, de verdad, no tienes nada. Maravilloso, maravilloso. Pedro Vera en el jueves proponía que en la despedida de la Duquesa de Alba, como tiene tanta pasta, llevaba a Nacho Vidal sentado así, ahora. Cuanto menos ese original. Flo, ¿para ti cómo sería? Yo, bueno, yo es que soy un conductor profesional frustrado, entonces a mí me encantaría hacer, que no lo he hecho, pero en un autobús de servicio público o en un camión de la basura, llevar tías desnudas. ¿En un camión de la basura? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Pero espera, ¿vivas? No, recicladas. Recauchutadas. Claro, entonces ir en autobús, yo desnudo también, y todas desnudas, pero el comportamiento que no sea sexual, es decir, que estén sentadas normal, y de repente llegamos a Plaza Castilla, una parada solicitada, en pelota, se levanta y se puede ir a esperar. O sea, un poco Monty Python cuando iban en tobles persiguiendo la cámara lenta. Efectivamente, que sea algo normal. Y el camión de la basura, igual, yo conduciendo el camión en pelotas, y dos tías detrás, en pelotas, y... Compro, compro, lo compro. Una fantasía... Bueno, llega el momento ya de competir, vamos a las pruebas finales, para ver quién acierta más la pregunta final del programa. Empezamos contigo, Chuyín. El colacho es una fiesta de la localidad de Castrillo, de Murcia, que data de 1620, como tú sabrás. Es... Tú sabes mucho de Murcia. Es una especie de ritual, los hombres adultos se disfrazan de diablos y saltan por encima de... Dos puntos, uno encima del otro. No los hombres, los puntos. No, de encima. A. Los chorizos de la última matanza. B. Los bebés nacidos en el último año. C. Las mujeres más frías del pueblo. Pero, los pisan al final, o sea, saltan por encima, pero sin pisar. Eso es un dato importante. Claro, no hay que pisar, no hay que pisar. No hay que pisar. Pisar no, eh, malo, caca. B. Los bebés. Son los bebés, correcto. Qué gente más rara. Se empadrona poca gente, eso también. Vamos contigo, Javi. Al principio de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval situando su origen en el latín vulgar carne levare, que significaba A. Erección, B. Abandonar la carne o C. Lavado de cuerpo. Pero las tres es lo mismo, ¿no? Una erección no es abandonar la carne, es encontrarla. No, la abandonas, o sea... No, 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 no la erección no es. La C. Lavar el cuerpo. Pues efectivamente es la B. Abandonar la carne. Era la prescripción de no comer carne durante todos los viernes de cuaresma. Claro, claro. Pero el carnaval no es... No es el carnaval, no es lo de la carne. Eso Halloween, hombre. No. Vamos contigo, Pepe. Las bacanales eran fiestas en honor al dios Baco en la antigua Roma, pero el rito primitivo era exclusivamente de mujeres y procedía del culto original al dios Pan. Pan, pan, toma la casitos. Según la mitología, este dios tenía muy desarrollado... Joder, es que también te he tocado unas a ti. La subo yo si quieres. ¿Su fuerza A, B, su apetito sexual o C, su lado femenino? Su lado femenino. Pues efectivamente es su apetito sexual. Solamente ha acertado Choyín. Ahí te paso la presión. Uf, qué presión, tío. Bueno. Las lupercales eran unas fiestas que se celebraban en la antigua Roma, el 15 de febrero. La ceremonia oficiada por un sacerdote comenzaba cuando se inmolaba a una cabra, una prostiputa o una cabra que era muy prostiputa. Te agradezco que me haya caído esta pregunta, ¿verdad? Que me sé. Una hostia. Una cabra. Pues efectivamente... Sí. Bueno, les llega el momento ya de acabar el programa y dar los regalos que pertenecen a la fiesta. Yo, visto lo visto, como veo que Choyín no es de fiestas y estará muy acostumbrado a esas bacanales del rap, le vamos a regalar un fantástico kit de Oca y Parchís. ¡Ojo! ¡Qué bien pensado! Seis jugadores, seis para hacer fiestas en casa. 8,50, no te puedes quejar. Pocholo tiene uno que se llama De Coca a Coca. Y para Flo, para esas fiestas que se quiere hacer, yo sé que le gusta mucho disfrazarse y para esos días que se quiera bajar cosas del emule o lo que sea y quieres pasarte lo pirata, este fantástico sombrero. 2,50, es más... Está muy bien, tío. Pero está muy bien. Está muy bien. El brito va a pilla debajo del bol. Lo voy a sacar en el programa antes de que se emita este. Vale. Para que la gente se descoloque, ¿sabes? Vale. Le has regalado el bus que es innovante. Y dices, ¡si no lo he visto! ¡Si no lo he visto! ¡Qué es! 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 Y a vosotros, muchísimas gracias por acudir un día más aquí a la Sala Galileo Galilei y a ustedes, pues muchas gracias por vernos en las repeticiones, en el oficial, en el YouTube y en la panadería. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias.